Si buscas por cómo bajar la presión arterial y mantenerla bajo control de forma natural, te invito a ver este corto video por completo porque en esta ocasión voy a compartir contigo un excelente remedio casero para lograr ese objetivo al tiempo de ofrecer muchos otros importantes beneficios para la salud. La presión arterial alta, también conocida como hipertensión, es una afección que según la línea de la salud y otras fuentes de renombre, afecta aproximadamente a uno de cada tres adultos en los países occidentales. A menudo no presenta síntomas, pero es bien sabido que aumenta significativamente el riesgo de que una persona sufra enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares. Expertos explican que esto se debe a que con el tiempo, la hipertensión ejerce una presión adicional sobre el corazón y lo debilita. Ciertamente, existe una gran variedad de tratamientos que el proveedor de salud puede indicar para bajar la presión alta, pero se sabe que muchos de ellos suelen provocar una serie de efectos secundarios desagradables, lo que ayuda a explicar el creciente interés por remedios naturales potencialmente eficaces. En el día de hoy te comparto uno que según una gran cantidad de personas que lo han utilizado es muy eficaz y los resultados de diferentes estudios llevados a cabo en sus ingredientes han comprobado tan importante beneficio. Se trata de un té preparado con ajo y flor de jamaica, también conocida como hibisco. En cuanto al ajo se refiere, dicho ingrediente se ha utilizado como un remedio natural para bajar la presión arterial desde la antigüedad. En la actualidad, investigadores han comprobado este beneficio e informan que se debe en gran medida a su principal compuesto activo llamado alicina, cuyas potentes propiedades vasodilatadoras relajan y expanden las paredes de las arterias y venas, causando como resultado que la sangre fluya con más facilidad y con ello que la presión arterial disminuya. La alicina también aumenta la producción o disponibilidad de sulfuro de hidrógeno y óxido nítrico, dos compuestos cruciales para regular los niveles de la presión. Además, los expertos creen que las propiedades antiinflamatorias y antioxidantes del ajo pueden contribuir aún más a sus efectos antihipertensivos. La flor de jamaica, por su parte, contiene antocianinas que, al igual que la alicina del ajo, le dan propiedades vasodilatadoras. Tiene propiedades diuréticas naturales que ayudan al cuerpo a deshacerse del exceso de sodio y agua. Es rica en antioxidantes que ayudan a proteger contra el estrés oxidativo y la inflamación en los componentes del sistema cardiovascular y tiene compuestos que ayudan a prevenir la producción de una hormona que causa que los vasos sanguíneos se estrechen, efectos que en conjunto causan como resultado que tanto la presión sistólica como la diastólica bajen significativamente. Pero además de bajar la presión, el té de ajo y flor de jamaica también ayuda a controlar la diabetes, lo que según investigadores se debe a que ambos ingredientes aumentan la sensibilidad de las células a la hormona insulina y mejoran su funcionamiento, causando como resultado que los niveles de azúcar en la sangre disminuyan, ayuda a bajar el colesterol malo y a aumentar el colesterol bueno, fortaleciendo con ello la salud del corazón, contribuye a la salud celular y la prevención de enfermedades crónicas gracias a la capacidad de los antioxidantes encontrados en sus ingredientes para combatir los radicales libres y los radicales libres y el estrés oxidativo que estos causan, promueve la pérdida de peso al estimular el metabolismo y aumentar la quema de calorías, mejora la digestión, beneficio que expertos atribuyen tanto a la capacidad de compuestos encontrados en el ajo para combatir parásitos intestinales y aliviar trastornos digestivos como a las propiedades laxantes suaves de la flor de jamaica, que ayudan a regular el movimiento intestinal, sus propiedades antiinflamatorias alivian el dolor y la inflamación en el cuerpo y tiene propiedades antibacterianas, antimicrobianas, antifúngicas y antivirales que junto con sus nutrientes suben las defensas del cuerpo y lo ayudan a prevenir y combatir infecciones. Para este remedio vas a necesitar cinco dientes de ajo triturados o cortados en rodajas finas y dos cucharadas de flor de jamaica. Para prepararlo pones a hervir un litro o cuatro tazas de agua en una olla que puedas tapar. Cuando alcance la ebullición, retiras del fuego, le agregas los dos ingredientes, tapas la olla y dejas reposar durante más o menos 10 minutos. Cuando haya pasado ese tiempo, cuelas el té, le agregas el jugo de un limón, el cual también se sabe que es muy bueno para bajar la presión y ayudar a controlar la diabetes, entre muchos otros beneficios. Si lo deseas y puedes consumirla, para darle un mejor sabor a la bebida, le agregas un poco de miel, revuelves bien y tu remedio está listo para tomar, ya sea frío, tibio, caliente o a temperatura ambiente. Para mejores resultados, se sugiere tomar esta bebida tres tazas al día, una en la mañana antes del desayuno, una después del almuerzo y otra después de la cena o antes de acostarse. Para resultados más notables, se sugiere tomarla durante al menos dos semanas consecutivas y de ahí en adelante durante el tiempo que se desee o hasta obtener el resultado deseado. Espero que esta información te haya sido de ayuda. Muchísimas gracias por tu visita y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.